¡Suscríbete al canal! 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 Ok gente, pues vamos a darle a nosotros Ok, ahí está el primer El segundo motor Ok, con razón dio ese lagazo Se cayó la llamada, entonces Vamos a chingar este tutón de mienta Y tal, no sé dónde esté ese güey Espero donde quiera que esté Espero no me agarren Espero no me agarren, muchachos Ok Listo Ok, mi pinche caga de herramientas Salió verga Ok, son tres Somos tres más bien Y bastante desafortunados De que no nos haya visto O más bien agarrado a nadie Vamos a ver qué tal Ok, ahí está Uy Uy No mames, no mames No le hagas así Uy Ok Qué buena, qué buena, qué buena Eso, 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 eso Así matamos dos fajas Aunque hubiera preferido que tuvieras chingado otro motor Bueno, ya ni pedo Estamos a uno ¿Por qué corres? Pregunto ¿Cuál es la prisa? Mira, no sabía que tenía segundo piso Esto sí no sabía, eh Bastante cool Ah, puedes saltar, o sea, puedes decir Puedes decir algo así como que me vale verga la vida Ay, no mames No te pases de verga, Joaquín Se está viendo, según esto No sé dónde esté, dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Flamel? ¿Dónde está? No, pues, quién sabe ¿Qué onda? Hasta que encuentras a alguien, ¿no? Sí, lo perdemos Lo perdemos, lo perdemos Sí, 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 sí O no Sí, ya ven Ah, huevos que sí No mames ¿Y esto por qué no sé? ¿Y esto por qué no? Ah, sí Vámonos Vámonos, pues Así de fácil, así de rápido Vámonos, pues, gente Ah, pinche poder femenino Ah, pinche poder femenino Triumpho, güey Fuímonos Es que no sé dónde están estos güeyes Pero bueno, para regresar con Pato Vámonos Ahí está, así de fácil Así de fácil Así que, gente Una pausa Y volvemos Ya, de entrada con este lag infernal Veamos cómo nos va De making Ah, sí, ese cuál es Es que entré de frente Ok, aquí no está el Sí Aquí no está quien Ah, no es cierto Ese fue remodelado Vamos a ver, gente No mames ¿Qué quedo con esos tirones? Un maletín De los verdes Entonces no sea Mikey, amigo Todo bien Dale, pero Me preocupado Dale, dale No, solo ¿Esto se queda de mí? No sé nada de esto Tú estás hablando mortal ¿Pero no estás con alguien? No No, solo No, entonces Solo Solo Uy, casi se me van ¿Se siente? No Sí, ahora está un barba Pero está muy lejos Bueno Ahí está el primero Creo que sí Creo que sí es Mikey, ¿eh? Yo no lo escuché No, sí lo escuché Es creo que el Gilbilly, ¿eh? Sí, Gilbilly Mientras no lo acampé, amigo Nunca te digo Estoy cerca de lo cual Lo peor es que se va a hacer invisible El Gilbilly es en la motosierra Típico Bueno, también entonces Estuvo rarito No arrancó su motosierra Se escucha en todos lados Ya la cagué Dime si se mueve No, lo escucho aquí cerca No, lo está campeando Tom puta Sí, es el Gilbilly, tío Lo está campeando Dios Ahí está Bueno, nada No te puedo digas si se mueve No, tío, está ahí con él Ya lo bajaron, pero Sí, el sacrificado Dale el motor, entonces Espérame, espérame Que estoy cerca de él Uy, buena Yo también lo escucho Ya se movió, ¿eh? Lo va persiguiendo, tío Sí, sí Lo escuché Aquí hay otro cofre Uy, Kata ¿Dónde fue? Ya lo vi, ya lo vi Está aquí cerca Está aquí cerca Ahorita a ver si sí Uy, no puede traer a Kata No, yo creo que lo más seguro Es que lo baje Yo creo que lo voy a cambiar Me cortó con la linterna, tío Pero con este güey Yo creo que así Me va a ayudar Déjame ver, mano Si lo voy a campear Sí, está ahí con él Sí, lo escucho Ya debe estar de aquel lado Nada más, güey Qué hijo de puta No, mames Está pegadito, pegadito, carnal Sí, estás por ahí, güey No, carnal Mi intención era ayudarte No, mames Ya me atrapó, mano Por querer bajarlos Bájalo, bájalo Si puedes No, qué puto, güey Y me tiro aquí, güey No, no Qué puto, güey Ahorita dónde te lleva No, güey Arregla Arregla Vete, arregla No, mames Luego esa mamá Desaparece Sí, eso sí está de la verdad No, vete a arreglar, güey Rápido Voy a tratar de aguantar todo ¿Quién es el story? Creo que te va siguiendo, eh El otro, güey ¿Seguro? Sí, te va siguiendo No, el compañero, güey Por eso Ah, sí Qué pedo este, güey Ah, para curarlo Está aquí conmigo, eh No, no venga Es más, dile si le puedo hacer unas muchiseñas con gestos, tío De que te sigas Hacemos la sacrificada A ver, vamos 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 No, no, no Es como de estas mamadas Vamos, vamos, vamos Vamos tú, vamos tú Ah, güey Está aquí No, 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 no Está aquí, está aquí Está aquí Está margen ¿Quién eres tú? A ver, espérame ¿Quién eres tú? ¿El que está en el gran motor? No Sigue de frente Y ahí te vas a encontrar De tu compañero, güey Está en un motor Sí, lo escucho Ah, man Es que puto ese güey A ver, si la cagamos ¿Crees que venga? No En teoría estamos Sí, ya me equivoco Un chingo de veces Y no, no vengo A ver, ahí me equivoqué No, está aquí Nada más volteo a ver dónde es Pero ya está aquí Ah, esta vez se le quiere Levantar a tu madre Ah, muerto Ok Nota que esas pinches Asesinos, mano Monta te digo Qué rango, güey Perdí mi pepita, güey Ya vale, mames Rango 20, güey Con todas las pinches Es que la tope, güey No, mames Ahora vamos a observar Rango 20 Ajá Con todas las 3 Amables Son muy malos Son putos Repórtalo Repórtalo Vete, dice Porque si te agarra Ya vale madre Esta no es buena Así Aquí No, no te digo Cómo va el otro Está caminando Cuando el motor No, está en la mitad De un motor Si quieres Dejarse Y vete a buscar Una salida Porque ya lleva La mitad No puede ser, güey Venga, a un cuarto Le falta Creo que una vez La salida estaba acá Uy Espérate que lo escucho A tu izquierda Por ahí anda, eh Yarick Ya que Ya terminó Se va, yarick Muévete Qué pedo con ese lagazo, güey Y el está aquí, hermano No, pues que se vaya, güey Y te digo que se quita Esa madra No, pues peor tontito Qué puto, güey Qué puto, güey Yo sé que va contigo Mira que se vaya, por favor Sí, ya se fue Ah, qué puto, güey Ah, qué puto, güey Ah, que me dan el forcejeo, manu Ah, puto Que me dan el forcejeo, güey Ah, y todavía lo festejas Es que es, qué puto, güey Es que es, qué puto, güey Guata Déjale neto No jueguen así, gente Neto, no jueguen así No puedo ir a poner Ya, déjense de hacer Bien, pendejos Y Hagan algo Un pitito ahí chiquito Ahí estamos Es que vas a dejar Vas a dejar de que Hayan camperos Cuando implementes eso Para que no te baje la sangre Cuando estés ahí Trepado Ah, me quitaron una pinche pepa Vale También, mi pinche pepita Que acabas de subir No jueguen así